Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina, te temblaban las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro, fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debí seguir Cambiante plata por oro, eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí De mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, y de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, y de mí, y, y de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 y de mí, y, y yo de ti Yeah, yeah A veces te extraño más Te quiero perdonar Que me tiraste pa' la lona Me dejaste en cero toda la estamina No me llames cuando te sientas sola Bebé, yo sé que también le extrañan los carros Ser el amor cuando estábamos barros Yeah, todo era mentira cuando tú me decías Baby, te extraño Que duraríamos años Baby, dolió tu engaño Ojalá que se acabe este tema Y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y, de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí, y, 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 de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí, y, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Yeah No supe qué día te olvidaste de mí 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 Aquí en el barrio todos le topamos De mí, y, 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 y blo fears Bola que dejé de mí Ya que la detención sumarle cósmica Y ya que el bol для Wasis Que esto sigue y siga, nosotros no le bajamos Emprendiendo un viaje con puro veneno Cabrones no se pasen a nuestro terreno 11.25, la hora perfecta Despelucando la mota de receta Criaturas extrañas, así nos apodamos En la colonia blato, siempre respetado Pura vagancia Pura vagancia